Este sábado DC Comics lanzó el primer tráiler de la película, Shazam, en la que se puede ver cómo Billy Batson se convierte en uno de los superheroes más poderosos. En las imágenes se ve a Billy, interpretado Asher Ángel, ayudar a un chico que era abusado por dos jóvenes mayores. Tras golpearlos, Billy escapa hacia el metro, donde empiezan a parpadear las luces y a escucharse la voz de el mago, quien lo lleva hasta él y le concede poderes. ¡Gracias!